Hola, soy Julián González, gerente general del Museo del Tequila, todo México en un mismo lugar. Hoy vamos a hacer un recorrido gastronómico, cultural y musical. Bienvenidos. La colección del Museo del Tequila comienza hace más de 60 años por mi padre, don Alfonso González, enamorado de la cultura mexicana. Él siempre fue muy afín con todo lo que tenía que ver con México a mediados del siglo XX, lo que estamos hablando, los 50, 60. Empezó a coleccionar o a comprar o adquirir botellas de tequila. Entonces guardaba una, dos, tres y cada vez, cada cuatro o cinco años que regresaba a Colombia, traía sus 20, 30, 50 botellas y así empezó la colección. Luego en el año 2001 decidimos en familia montar un restaurante que fuera de auténtica comida mexicana y es cuando se da este lugar, que ya llevamos 22 años, el Museo del Tequila. En ese momento teníamos 1,250, 1,300 botellas. Hoy en día tenemos casi 3,000 botellas que forman parte de la colección del restaurante. La comida mexicana se destaca por los chiles, no todos los chiles son picantes. Hay un chile morita, un chile pasilla, un chile de árbol. Cada uno de los chiles que importamos nosotros se utiliza para un plato respectivo, para un plato representativo de la gastronomía mexicana. Son 32 estados, entonces hemos traído de los 32 estados mexicanos los platos más importantes. Nuestra carta tiene más de 60, 70 platos. Entonces cada año vamos a México, nos reinventamos, traemos recetas nuevas, nos traemos un chef de Oaxaca o al siguiente año nos traemos otro a Yucatán, posteriormente uno a Jalisco. Siempre estamos tratando de tener lo mejor de la gastronomía mexicana aquí en Bogotá para deleite de todos los colombianos y extranjeros. Nuestra carta es alta cocina mexicana, entonces encontramos pollos, carnes, cerdo, frutos del mar, son más de 60, 70 platos y están los más representativos de la gastronomía mexicana. Es quesito, el pozole es otro plato realmente fantástico, es como un caldo que viene en uno, qué delicia, con maíz, viene con pollo, viene con cerdo, viene con lechuga, viene con crema de leche, hay pozole rojo, hay pozole verde. Vamos a disfrutar de una piña veracruzana realmente deliciosa, con langostinos. Bueno, aquí vas a encontrar de todas las aguas que vendía el chavo de la vecindad, ¿no? El agua de horchata, el agua de jamaica, el agua de amarindo y como te decía, pues el tema de bebidas alcohólicas como las margaritas que son realmente espectaculares. Nos encontramos aquí en el segundo piso del Museo de Tequila, donde continúa la colección de botellos de tequila y mezcales. Cada lugar de nuestro sitio está debidamente organizado, tequila blancos, tequila reposados, tequila añejos, ediciones especiales, mezcales, ¿no? La gente tiene dudas de si el tequila es un mezcala o viceversa y no, son productos diferentes. Para hacerlo atractivo al mercado turístico, al extranjero, no solamente le pueden colocar uno o dos o diez gusanos en la botella, sino que también le pueden colocar un escorpión, le pueden colocar un alacrán, le pueden colocar hasta serpientes y digamos aquí en la colección vamos a encontrar algunas botellas de ese estilo. Aquí nos encontramos en el tercer piso del Museo del Tequila, lugar donde desarrollamos las catas de tequila, donde encontramos algunas de las piezas más significativas del restaurante. El presidente Fernández, máximo, máxima figura, cada vez que tenía la fortuna de cantar aquí en Bogotá, pegaba una pasadita por el Museo del Tequila, fue amigo de mi padre desde hace más de 50 años. Un saludo muy especial a los televidentes de Ponte al Día, para que vengan, nos visiten aquí en el Museo del Tequila Alta Cocina Mexicana. Aquí le hacemos un recorrido, un tour guiado por todo el lugar para que conozcan las piezas más emblemáticas y especiales del Museo del Tequila Único en Colombia. No se de visitar este fantástico lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!